ExpoConstruir 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 Queremos agradecer a ExpoConstruir por haberle dado a API la Asociación de los Profesores de los Postgrados Inmobiliarios de la República Argentina la posibilidad de tener su espacio en ExpoConstruir 2020 el tema que hemos de abordar desde nuestra mirada académica, además todos los docentes de API trabajamos activamente en el sector la mirada que queremos aportar es la reconversión de los modelos de negocios en la coyuntura actual, para eso hemos organizado cuatro talleres, cuatro espacios dentro del espacio API en el que nos vamos a referir por un lado al manejo de la información un taller que estará a cargo del Profesor Juan Carlos Franceschini y del Profesor Mario Goldman en el cual van a compartir información de mercado útil para la toma de decisiones como la información cada vez tiene un rol más relevante en la toma de decisiones el segundo taller está vinculado al tema de los nuevos instrumentos financieros la tokenización de los activos una tendencia que se está dando en todo el mundo y en la cual Argentina no va a ser la excepción este es un taller a cargo de los profesores Néstor Kramer y Miguel Matera luego tendremos un taller vinculado al Real Estate y las nuevas geografías ver cómo está impactando las nuevas centralidades las ciudades medianas cómo está cambiando la logística el comercio la vivienda a partir de todos los cambios que se han producido en el último tiempo y este taller va a estar a cargo de los profesores Marcelo Satuloski y Gustavo Ortolá y finalmente un taller vinculado a ver experiencias urbanas concretas el título del taller es acupuntura urbana y tiene que ver con pequeñas intervenciones que se realizan en los entornos urbanos y que pueden tener un efecto multiplicador sobre todo el área de influencia incluso sobre toda la geografía urbana este taller estará a cargo de los profesores María Laura Calle Sergio Topor y Sandro Ortiz y finalmente queremos aprovechar el contexto el entorno que nos da Expo Real Estate 2020 para entregar como todos los años lo hacemos el premio API que justamente quiere reconocer reconocer la labor de algunos actores del mercado inmobiliario que realizan un aporte que resulta útil para toda nuestra comunidad este año queremos premiar a cuatro profesionales jóvenes a cuatro actores del sector inmobiliario que están trabajando junto con el Gobierno Nacional para implementar políticas que contribuyan a la reactivación del sector estos profesionales son Santiago Taracido de Criba Gonzalo de la Serna de Consultatio Carlos Espina de Argencoms y Patricio Lanuce de Idico la idea del premio fue no distinguir solo a una persona sino a un colectivo de profesionales que además son jóvenes y que además de estar involucrados directamente en el manejo de sus respectivas empresas dedican tiempo a la comunidad inmobiliaria a través de las asociaciones que representan para tratar de impulsar el trabajo en el sector muchas gracias nuevamente a la organización de Expo Construir 2020 en nombre de la asociación de los profesores de posgrados inmobiliarios de la República Argentina de la República Argentina de la República Argentina de la República Argentina inmobiliarios de la República Argentina para entregar el premio API como hacemos todos los años. Este año el premio API 2020 hemos querido otorgárselo a un colectivo de jóvenes profesionales del sector inmobiliario que están trabajando activamente para lograr con el Gobierno Nacional medidas que contribuyan a la reactivación del sector. Los premiados son Patricio Lanuce, Gonzalo de la Serna, Carlos Espina y Santiago Taracido. Muchas gracias por compartir con nosotros esta jornada. También Damian Tabagman que es miembro fundador de API y que la idea es charlar un poquito de todo lo que vienen haciendo con el Gobierno para impulsar medidas que contribuyan a la reactivación del sector. Poder charlar de algunas ideas que ustedes tienen que por ahí prosperar, otras que no. Pero bueno, un poco la idea es esta, poder charlar con ustedes. Obviamente felicitarlos por involucrarse en lo que es la gremial empresaria. Muchas veces la gente no se quiere comprometer y creo que es muy bueno para todos ver gente joven que se compromete y que quiere trabajar más allá de trabajar por su empresa, que ya es mucho decir. Así que muchas gracias a los cuatro y muchas gracias por venir a recibir el premio. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, no sé quién quiere empezar. Gonzalo. Bueno, muchas gracias por este premio. Tal vez esta acción no deba necesariamente ser premiada, pero muchísimas gracias. La verdad es que bien al inicio de la cuarentena nos pusimos a trabajar con un grupo de personas de CEDU y AEB, muchos de los que están aquí, y encontramos la necesidad de componer un conjunto de ideas, de propuestas que pudieran atender dificultades que estábamos observando en nuestro sector. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo, gracias a haber encontrado un espíritu colaborativo de trabajar en aquellas cosas que nos unen, a pesar de que muchas veces, inclusive entre las empresas somos competidores, y creo que hemos podido plasmar ese espíritu que reina en las cámaras, en ambas, de poder trabajar en lo que nos une y poder impulsar aquellas propuestas que son beneficiosas para el sector y para las empresas que lo componen. Y pudimos componer un documento que hicimos público y que fue rápidamente levantado también por otros miembros del sector, como la UOCRA y la Cámara de la Construcción. Y empezamos a trabajar con ellos también en las distintas interacciones que tenemos con muchos interlocutores, entre ellos el Gobierno Nacional, y hemos tenido muy buena recepción. Después, por supuesto, a los tiempos a veces de la política y las dificultades que también plantea el escenario que estamos viviendo, demoran algunas cuestiones, pero realmente nos sentimos muy orgullosos como cámaras, digamos, como representantes de un sector empresario, de haber podido coser propuestas concretas para poder beneficiar al sector. Nunca había pasado, ¿verdad? O sea, es la primera vez en la historia de ambas cámaras que se genera un espacio de este estilo y que se constituye un documento con mucha entidad y muy bien estructurado y organizado, y que además tuvo la virtud de incorporar a otros actores también importantes del sector, como Camargo y la UOCRA. Así que lo noto como una experiencia muy notable, ¿verdad? Sí, que ojalá la podamos mantener hacia adelante. Es decir, que no nos una solamente el espanto, que no nos una en el contexto. Obviamente que en esta situación, con las obras detenidas y demás, el sector está muy alineado y creo que pudimos capitalizar esa situación en llevarle al gobierno propuestas que representan un sector alineado. Y no sé si eso le ha sucedido con otros sectores, ¿no? Donde hay otras situaciones. Y la verdad que ojalá podamos mantenerlo hacia futuros, como es de cero. Una pregunta para Santiago que, bueno, tanto Carlos, Gonzalo y Patricio pertenecen a empresas desarrolladoras. Santiago es de una empresa constructora, de Criba. Ahora, parecía que el gobierno nacional entendió finalmente que el que mueve la construcción es el sector privado y no tanto la obra pública, ¿no? Me parece que esta es una enseñanza positiva de esta etapa, ¿no? Sí, por lo menos creo que se entiende que hay un mucho mayor equilibrio de fuerzas entre lo que es la construcción pública y privada. Creo que la particularidad es que, por ahí, la obra pública está más concentrada, en menos jugadores, con obras grandes, muy grandes y presupuestos importantes. En cambio, la obra privada está mucho más atomizada. Pero cuando uno ve el volumen de lo que significa el valor agregado del sector privado en la construcción y el desarrollo inmobiliario, es realmente enorme. Entonces, creo que esta situación le ha dado un lugar muy preponderante, muy importante a lo que es el sector privado dentro de nuestra industria. Y esto, bueno, que decía Gonzalo recién, del poder haber trabajado en forma articulada, ya una cadena de valor más integrada, porque la verdad que este trabajo que se hizo fue conjunto también con UOCRA y también con Camarco. Entonces, ya se está hablando no de un subsector de la industria, sino de una porción muy representativa de la industria. Y creo que eso le agrega un valor realmente importante. El equilibrio, como bien decías, de la parte privada y, a su vez, la visión general. Y ahí es donde se va sacando por ahí el conocimiento específico y lo positivo y el aporte de cada uno. Eso me pareció un proceso muy valioso, porque se empezó a juntar gente con experiencia en haber trabajado en otras partes de Latinoamérica, experiencia de Uruguay, por ejemplo, que se trasladó con propuestas de cosas que se estaban haciendo allá que podían ser valiosas, gente con mucho más cercanía al mercado de capitales. Hubo distintos actores que realmente colaboraron mucho en presentar propuestas con una visión mucho más amplia, cuando en general eso no ocurre. Siempre es el individualismo el que prima y que, bueno, espero que se pueda seguir en esta dirección, de un sector mucho más integrado y con una visión más amplia. La alianza de las cámaras y el trabajo conjunto creo que, sin duda, sería importante para el futuro también. Sí, me parece que a veces esto que vos decías, la propuesta que ustedes hicieron, lo que tomó el gobierno, uno lo ve desde afuera como una batería amplia de medidas. A veces cuando se piensa en incentivar a un sector, lo primero que viene es el tema de los impuestos o algunas medidas de carácter financiero, como el crédito. Pero me parece interesante que acá se planteó un abanico de medidas más amplio. Y después otro tema que, por supuesto, todo esto fue en un proceso de muchos meses o de varios meses, en el cual también el trabajo o las ideas se fueron plasmando por etapas en función de temas de cortísimo plazo, porque al principio lo importante era decir, bueno, cómo nos ponemos en actividad, cómo ponemos de vuelta la industria en marcha, y estábamos mucho más enfocados en mantener puestos de trabajo o en dar puestos de trabajo. Bueno, las urgencias fueron distintas. Y al mismo tiempo después se fue pensando en medidas de mediano plazo o de largo plazo y ahí sí mucho más integradas, como bien decías. Sí, y muy interesante también que ustedes pertenecen a empresas totalmente distintas. Algunas que tienen experiencia en el mercado de capitales, otras de desarrollo suburbanos, otras más urbanos. Entonces también me parece que ahí se logra una síntesis donde están todos representados. ¿Carlos? Yo creo que lo más rico fue el proceso hasta ahora. O sea, tampoco tenemos, creo, muchos resultados para mostrar desde el lado de las medidas, porque, como bien dijiste, lo que planteamos fue un sistema de medidas que operan en conjunto. Creo que lo más rico fue esto de unir los distintos intereses de la cadena de valor completa, porque el hecho de que se haya sumado la UOCRA no es un tema menor. Al fin y al cabo, Damián decía de lo inédito de la experiencia, desde ya que lo es, y yo creo que debe ser inédito para el gobierno que se siente una cadena de valor completa, decir, todas estas medidas ya pasamos por la etapa del consenso y estamos todos de acuerdo de que operan, primero entre todas, y segundo que no fuimos a manguear nada, porque al fin y al cabo dijimos, es un problema de mercado completo, es un problema de oferta y de demanda, pero no se resuelve por una exención impositiva solo en esto, ni mucho menos, al contrario, fuimos a tratar de reeditar un mercado que funcione con una demanda que esté activa, para lo cual, digamos, fue el pedido de los créditos para la demanda, no para la oferta necesariamente, pero fue además totalmente apolítico, aunque lo sorprenda, porque en realidad dijimos, y quizás ahí fue el segmento etario que destacabas al inicio, porque fue, aprendamos de lo que estaba mal, de lo que estaba mal, de lo que se hizo en esta gestión, en la anterior y en la anterior, entonces al fin y al cabo, los esfuerzos fiscales son siempre limitados y pedir esfuerzos fiscales para que redunde, por ejemplo, en el usado y que no genere actividad económica, fue una cosa que consensuamos todos, ¿no? Bueno, como eso, una batería de medidas algunas, que están empezando a anunciarse todavía, creo, creemos que falta mucho, y hasta ahora no lo vemos ni remotamente que opera como sistema, que fue un poco el pedido, pero por eso digo, hasta ahora, si queremos ver un vaso medio lleno, creo que lo más novedoso, lo más rico fue ese proceso de construcción de una idea, de un sentido conjunto con todos los eslabones de la carne de valor. Creo que eso es inédito y ahí también hay que agradecer que del lado de todas las cámaras fueron todos muy generosos, es decir, bueno, confiamos, delegamos, son ustedes, pero vamos a ser acá, y obviamente cada uno después se daba vuelta, peloteaba internamente, pero la verdad es que hubo muy buena libertad cómo van a poder trabajar en eso. Sí, sí, y también un recambio generacional y de perfil de dirigente en la Cámara Argentina de la Construcción, con el ingreso de Iván, que me parece... Iván fue, digamos, en realidad, Iván y la gestión anterior de Iván, ya veníamos trabajando con CEDUAEB en la mesa de la vivienda, con problemáticas afines a la vivienda, UOCRA no estaba en esa mesa todavía, con lo cual fue, de algún modo, más sencillo al asumir Iván, que ya formaba parte de la mesa, sin cerrar lo que decía Santiago recién, o sea, al fin y al cabo, es la construcción privada la que dinamiza más del 80% de la vivienda en Argentina, más del 70% de la construcción en general, y fíjense que no hay nota en la que hable que no se dedique a explicar esto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, creo que está bueno que, de los dos lados, porque que el gobierno también reconozca ponerle números a las cosas, cuál es el déficit fiscal, cuál es la meta a la que estamos atacando, si no, son siempre medios de esloganes vacíos, ¿no? O sea, en ese sentido está bueno haberle puesto números consensuados entre todos. Y una pregunta para Patricio, que está más en el tema de los desarrollos suburbanos, si bien ustedes el contacto lo tienen básicamente con el Ministerio de la Producción, me parece que toda la labor del desarrollo suburbano tiene que ver mucho con el hábitat, con la tierra, con las políticas vinculadas al uso del suelo, ¿no? También me parece que ahí hay que lograr un buen diálogo con el gobierno para que entiendan de qué se trata el negocio suburbano, ¿no? Que muchas veces, bueno, con argumentos de proteger el medio ambiente o argumentos de ese tipo, muchas veces también tienen restricciones serias para trabajar, ¿no? Sí, totalmente, Mario. Bueno, gracias primero por el premio que, como decía Gonza, no sé si nuestra acción o nuestro trabajo amerita un premio, pero sin duda lo más valioso acá fue el proceso de trabajo conjunto, que bueno, desde SEDU con Damián veníamos trabajando muy fuerte en esta idea del espíritu colaborativo que comentaban recién los chicos, de pasar de ser competidores a ser colaboradores y trabajar en confianza, ¿no? Sacar nuestra cabeza de nuestras propias organizaciones y empresas y empezar a construir algo para el sector que supere un poco las necesidades que cada uno tenemos en nuestro metro cuadrado, dejar de lado las necesidades inmediatas o los intereses particulares y construir para el sector. Y la verdad que fue muy grato, ni bien arrancada la pandemia y con un contexto muy complejo, enseguida encontrarnos con un diálogo muy fructífero y empezar a trabajar en entregables, ¿no? En diagnósticos concretos, en dónde estábamos parados, con perfiles de empresas y organizaciones muy distintas, pero encontrando puntos de unión y que además esto fue escalando, porque por un lado CEDU y AEB empezaron a trabajar juntos como actores importantes del sector y fuimos encontrando ECO también en Camarco, en UOCRA, y presentar a la industria del sector de manera unida. En nuestro caso, desde el desarrollo suburbano, tenemos una problemática quizá distinta a la construcción vertical y bastante diferenciada según el lugar en donde desarrollemos, ¿no? Porque el desarrollo suburbano tiene lugar en distintas locaciones, en distintos municipios, con una articulación muy importante con la provincia de Buenos Aires, bueno, y el interior del país ni hablar, y tenemos un desafío grande de ir encontrando esos puntos de unión también, sobre todo para que con este auge que estamos viendo de los loteos, la gran demanda en lotes que hay hoy y la oportunidad que hay en la construcción de los particulares, que se vaya poniendo en valor el sector en ese sentido para que el gobierno entienda y sobre todo los particulares puedan aprovechar este contexto favorable, ¿no? De un dólar muy competitivo para construir, logrando un poquito más de agilidad en los trámites, en las autorizaciones, más certeza para quien quiere comprar un lote, para quien quiere comprar una vivienda y sin duda potenciar al sector. Creemos que la construcción privada es un actor fundamental en la economía argentina y esta mesa de la vivienda que se venía esbozando no nació en abril ni nació el año pasado, se venía esbozando hace tiempo a partir de una construcción de diálogo muy fuerte, quizá hoy se está cristalizando mucho más con algunos documentos entregables, pero debe ser seguro fruto de un proceso de diálogo y transformación, nosotros en particular venimos ya hace un año y medio largo conversando distintos temas y quizá acá tuvimos una oportunidad más concreta que ojalá se convierta en algunos accionables puntuales, todavía no lo sabemos, pero también es como a veces decimos evangelizar, ir sembrando la semilla de qué cosas son importantes para el sector, cómo poder fomentar la oferta de nuestro lado de los desarrolladores, cómo fomentar la demanda para el consumidor final, sea inversor o sea el particular que quiera una vivienda, cómo fomentar la construcción para las empresas constructoras y que de alguna manera se empieza a ver que la construcción, el desarrollo inmobiliario tiene un montón de actores que si nos ponemos de acuerdo seguro podremos reactivar mucho mejor la actividad. Yo quiero destacar en particular que se conformó este grupo hace ya como decía Padi un año y pico y nosotros como directivos de las instituciones tomamos la decisión no solamente de entre comillas darles el mandato, la tarea por llamar alguna forma de armar este documento y esta sucesión de entregables para elevar a las autoridades del caso, sino también la responsabilidad de ir a presentarlo, ¿verdad? O sea, ellos mismos fueron los que estuvieron presentes liderando, incluso exponiendo y también fundamentando por supuesto cada una de las propuestas que supieron conformar y siendo la cara visible de las instituciones para poder argumentar todo lo que plantearon porque entendimos que en este grupo está por un lado esta semilla de un valor agregado por supuesto trascendente y ojalá logremos cosechar estos frutos, sino también la nueva generación que está llamada a sustituirnos y lo hacemos con muchísima convicción y muchísimo orgullo. Entonces, de vuelta, cuando se nos dio la oportunidad en este otro sombrero que yo también tengo de participar y acompañarte Mario, a vos en la dirección de API entidad de la que me siento muy orgullosamente parte, enseguida nos pareció que era lo más pertinente para este año el ponerlos a ellos en la vidriera, de premiarlos, porque estoy convencido que seguro este año es lo más importante, por lo menos desde la perspectiva del mundo inmobiliario de todo lo que ha sucedido en el mercado y sobre todo haciendo énfasis en lo que ellos también mencionaron hasta ahora con humildad, pero también como reflejo de la realidad el propio proceso, ¿verdad? O sea, los resultados son los resultados y por supuesto ojalá seamos campeones del mundo, pero me parece que hoy por hoy tenemos que hacer mucho énfasis en el valor del proceso que ha sido muy valioso. Lo que nunca imaginábamos era que nos iban a dar un premio cuando empezamos. La verdad que eso sí ha sido sorprendente. Pero sí me parece importante, hoy que se discute tanto sobre las cuestiones de los méritos y demás, durante todo el proceso hubo como una especie de autoanálisis hacia adentro de las entidades de ir a buscar las ideas donde estén, de ir a preguntarle a todos, darle espacio a todos, que todos puedan tener una idea si la tenían y no importa de dónde venía, lo importante era la evaluación de la idea y eso fue lo que nos permitió llegar a un cuerpo bastante amplio de ideas, tenemos más de 15 propuestas concretas, todas interrelacionadas entre sí, como un sistema, como decía Carlos, y la verdad que ese proceso creo que ha sido muy enriquecedor y nos ha enseñado muchísimo sobre cómo construir el contenido para después ir a presentar y a buscar los resultados y no al revés. Así que eso me parece, primero me llena de orgullo y le vuelvo a agradecer por este premio, pero fundamentalmente me parece que es algo que tenemos que sostener hacia adelante y que es el camino que tenemos que seguir. Y que incluso hay un mix entre medidas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque al principio era, bueno, que podamos volver a trabajar, digamos, que las obras vuelvan a estar activas, ¿no? Y me interesaba también, fundamentalmente, Gonzalo y Carlos, que tienen experiencia de mercado de capitales, porque hay propuestas que se orientan al mercado de capitales, además de las propuestas vinculadas al crédito, que sin lugar a dudas es muy importante, el tema de que el mercado de capitales, digamos, pueda ser un actor que interactúe con el sector inmobiliario, me parece también un aspiracional que siempre tuvimos, que por ahí nunca se logró demasiado. Ustedes dos participaron con sus empresas de una experiencia exitosa que fue el blanqueo de 2016, pero no hay demasiadas experiencias, ¿no? Entonces, también apuntar a esas herramientas de más largo plazo me parece que es importante, ¿no? Yo creo que forma parte del sistema que decía Gonzalo recién. O sea, por sí sola ninguna de estas medidas reactiva al sector y mucho menos lo sostiene, ¿no? Entonces, efectivamente se plantearon escenarios de corto, mediano y largo plazo, como decís, por tiempos, y se plantearon en las distintas ventanillas, porque la verdad es que había semanas que se charlaba con CNB, que tuvimos un montón de trabajo, pero a la vez tenías las reuniones con los distintos ministerios, y en todos lados aclarábamos, mirá que esto solo no genera nada, digamos, y lo que decía Paddy recién de instalar consensos, si querés es eso, o sea, la segunda derivada después de decir, estamos contentos de haber creado este consenso propio, es ir contagiándolo, ¿no? Y hasta te diría que, idealmente, lo mejor es que cuando lo comuniquen, lo comuniquen convencidos como idea propia, ¿sí? Entonces, si eso se logra, y en algunas cosas que se han nombrado, en la argumentación que tienen, sentimos eso, ya está. O sea, ahí, gracias por el premio, desde ya, pero no queremos ningún estrellato, o sea, es simplemente saber que, digamos, pudiste permear una idea, y que quien te la dice, te la dice convencido, y sabés que estuviste en la génesis de eso. Listo, creo que eso es lo que teníamos que hacer. Sí, y por ahí a priori no son los más cercanos, porque digamos, si había un gobierno en el que había más gente que uno conocía de antes, era el anterior, por ahí, y se logró por ahí menos que lo que esperemos que se logre con este, ¿no? No, yo creo que un punto ahí es la pluralidad, ¿verdad? O sea, por supuesto que desde las cámaras, los que integramos o los que integran esta gestión, es sesgado el segmento que están representando, pero el hecho de ser proactivos y también convincentes a la hora de incorporar el resto de la cadena de valor de la industria, incluyendo a un player tan importante como es la UOCRA en este proceso, me parece que es lo que le da más sustento y potencia y viabilidad a lo que se está llevando, ¿no? Pero además, yo creo que también, respecto a ese punto, creo que se intentó de partir desde un lugar lo más realista posible, porque digamos, no fue que empezamos a plantear ideas para otro mundo, las planteamos para la Argentina y para la Argentina de hoy, sabiendo las limitaciones que hay, sabiendo las posibilidades y las no posibilidades en cuanto al momento que estamos atravesando. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, hay que salir de la posición de víctima permanente y decir, bueno, si no, pensás que siempre estás en crisis. Entonces decir, bueno, hay que empezar a pensar hacia adelante y eso vale para todos, ¿no? Para nosotros, para los empresarios, para los que nos gobiernan, si no, siempre se está echando la culpa al que estaba antes o a la crisis anterior o a lo que fuera. Entonces, creo que se partió desde una posición realista, tratando de pedir realmente las cosas que entendíamos que tenían posibilidades y a su vez tratando de ser proactivos y no estar, digamos, hundidos en una situación de crisis. Para agregar algo muy cortito que, digamos, es un pequeño hecho, ¿no? Pero este acuerdo de colaboración con CNB muestra un poquito el camino, ¿no? De que hay un interés de un organismo concreto en poder linkear el mercado de capitales y el ahorro con nuestra industria de la vivienda, de la construcción del hábitat. Nosotros no hemos hecho fondeos con mercados de capitales, con lo cual no es algo que tenga experiencia, pero sí me parece que hay dos o tres cosas que son evidentes en este momento. La gente está demandando dólares y eso es una obviedad. Y la gente también está queriendo aprovechar este momento para construir y de alguna manera transformar sus pesos en ladrillos en el formato o en el producto que sea. Si lográramos que el mercado de capitales sea un vehículo para la vivienda como una manera de aplicar ahorro e inversión, más allá del formato, digamos, ¿no? Si estamos hablando de un producto de vivienda para un segmento medio, para un segmento alto, sin duda sería muy promisorio para el sector y para el país, porque es evidente que la gente hoy demanda dólares y, por otro lado, está buscando la oportunidad de inversión en ladrillos. Bueno, ahí tenemos una oportunidad con el mercado de capitales, hemos dado un pequeño paso que es un acuerdo de colaboración, pero hay un interés mutuo y recíproco de los dos lados que ojalá se termine concretando en algo en particular que empiece a darle pie a proyectos concretos donde la gente pueda aplicar su ahorro a través del mercado de capitales en alguno de los proyectos de vivienda y de hábitat que hacemos. Además, en referencia a la cuestión del mercado de capitales, digamos, yo no veo razón para no hacerlo. Claro. El mercado de capitales más grande y más profundo siempre es más deseable que uno más chico y menos líquido, digamos, en general. Sobre todo en un país como la Argentina, digamos, ¿qué ofrece el mercado de capitales? Ofrece canalizar ahorro hacia un sector productivo. Como decía Patti, que la gente compre dólares para comprar metros cuadrados, bueno, que los compre directamente y nos ahorramos el problema de que sube el dólar en el medio. Claro. Entonces, la verdad es que lo que estamos intentando hacer es remover trabas o remover dificultades, lobo de burro que hay que atravesar, para llegar a tener un mercado de capitales más líquido y más relacionado con el real estate. Bueno, muy bien. No, yo creo que solo para cerrar, ¿no? Me parece que las dificultades que está atravesando la Argentina generan como un caldo de cultivo para esto que recién escuchábamos, que tiene más que ver con el lamentarse, el victimizarse y el tirarse debajo de un tren, ¿verdad? Oírse del país. Oírse del país. Y, sin embargo, me parece que lo que está presente en esto, en este ambiente, que en algún punto es, si querés, como una isla dentro de lo que uno vive cotidianamente allá afuera en la calle, es esta idea de pensar en un plan B, que no sea ni victimizarse, ni tirarse debajo de un tren, ni irse del país, sino ser constructivo, no ser ingenuamente crédulo en los espejitos de colores, pero sí en construir, a partir de ideas, un camino posible, un camino realista y, sobre todo, un camino positivo. Y me parece que eso, de vuelta, ese es el otro elemento, y yo diría seguramente el más importante, y en cabeza de gente joven, más aún, que hace merecible y merecido este premio, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!